Bueno, 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 ¿dónde estamos? Estamos en Fortnite, la verdad, no es el primer vídeo que subo al canal, ya hice un directo de Fortnite, un día sé muy random, porque es un juego que realmente me gusta mucho, o sea, está muy guapo, pero no lo subo y no lo suelo jugar, la verdad, no suelo jugar nunca a Fortnite, porque es un juego que no se me da del todo bien, ¿vale? Tampoco es que sea manquísimo, pero sí que es cierto que, pues, no, 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 no es como el rules, ¿no? Que me pongo a jugar y suelo ganar partidas, no, aquí realmente no suelo ganar ninguna partida, pero es un juego que realmente me gusta mucho, y pues nada, vamos a intentar hacer todo lo mejor posible, aunque sea un juego que a mí personalmente, pues, me cueste bastante, no es mucho más complicado que el rules, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a caer aquí en los pisos picados, que siempre hay gente, ¿no? Que lo veo en los vídeos de Lolito, ya sabéis, si no sabéis quién es Lolito y os gusta Fortnite, pues, buscar Lolito Fortnite, y ese tío siempre suele caer aquí, uy, esto tiene pinta de ser bueno, a ver, necesitamos una armuki, una escopetiki, ¿no? Casi que sí, una escopetiki, y pues eso, vamos a ver qué sale, uy, 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 aquí se están reventando ya, yo sin escopeta por aquí sí que estoy muerto, ¿eh? Ya os lo digo, a ver, Buah, tres fusiles, bueno, rifles, mejor dicho, bueno, aquí una pistolita, ay, mía, no hemos tenido mucha suerte en el loot, eh, la verdad, una trampa de estas, a ver, eh, no jodas, tío, una escopeta, por favor, eso que es un fusil, bueno, va, algo, 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 eh, me disparan a mí, ok, Se están poniendo finos ya, tú Escucho pasos ¿Será aquí? Escucho pasitos Y un cofre también, escucho, eh Estás tú que sé dónde está el cofre, ¿sabes? Oye, aquí se están disparando mucho y no veo ni el tato, eh Bueno, 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 vamos a romper un poco, a coger cosas Esto mismo, tú Madre mía, creo que le he cagado un poco, eh, he hecho bastante ruido aquí A ver, esto por aquí, esto mismo, tú, es que no sé ni qué rompo Esto pa' mí, venga, toda la casita pa' mí Venga, venga, perfecto, ya vamos a llamar la atención Perfecto, oye, ¿a qué hemos subido o qué? No, no, no tiene pinta Esto pa' mí ¡Ah, aquí está la escopeta, tío! Por favor, ya tocaba, tío Espérate que le he cogido sin querer, vale, ahí está Vamos, tío, que suba alguien Ya estoy ready Para lo que sea ¿Nadie? Bueno, pues vamos a saltar por aquí Qué raro, eh, que no me haya encontrado a nadie, os lo digo Pues nada Voy a buscarlos, tú Míralo, míralo, ahí hay uno, ahí hay uno Ahí sí que he visto a uno A ver si lo puedo reventar Uy, se está pegando con otro, creo, eh Vale, 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 lo reviento, lo reviento, lo reviento Vale, 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 hemos reventado a uno Y el otro, que estaba muerto ya Bueno, la de cosas que hay ahí Bueno, 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 bueno A ver Mira, escopeta chetada A mí Eh, pistola de esta Ay, no, eso es un franco Franco no, que soy malísimo Eh, escuditos, importante Y luego Y el Buah, y esto también, tú, hay demasiadas cosas, eh De verdad, yo no puedo coger todo Espérate Vamos a pillarle el escudito este A ver, escudito, escudito Bueno, bueno, de momento Ni tan mal, eh ¿Esto qué es? Tío, es que no sé ni qué hace eso, tío Uh, dos botiquines de esos, eh Eso está OP, eso está OP Vale, este fusil Creo que el azul es mejor que el verde, ¿no? Fijaos, digo, soy muy NOB, chavales O sea, soy re NOB No hay nada más, ¿no? Por aquí que me sirva, yo creo Vale, vámonos Soy muy NOB Vale, voy a intentar hacer lo que pueda De momento, pues mira, una kill por aquí Y bastante suerte he tenido Porque había la de cosas Vamos a ver si puedo cazar a alguien más por aquí Bueno, cazar, ¿sabes? Como si fuera aquí yo el El pro en Fortnite que voy a cazar tú Y no puedo saltar por aquí Madre mía, madre mía Empezamos bien Bueno, me piro tú Chao ¡Eh! Disparad Me han disparado, creo, eh A ver, vamos a subir por aquí A ver, a ver, a ver Sí, bueno, aquí me van a ver Vamos, en cero coma Espérate, me piro, me piro No sé si me han disparado a mí Los he escuchado bastante Desde que los tiros son así Pero no sé si me han disparado a mí Espero que no me metan un francazo Está aquí, está aquí, está aquí Bueno, 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 bueno Este no tenía nada, este Este se ha perdido, eh Este se ha perdido Que no me deja pasar por aquí tampoco ¿Puedo romper esto? Madre mía, qué ruido hace Cuando rompe esto, eh ¿Y para qué vengo aquí, tío? Si no hay nada Oye, ¿en serio puedo romper el suelo? ¿Y eso? Ah, coño, vale Pero sigue el suelo, vale, vale Ya decía yo A ver, lo vamos a romper por aquí Ah, coño, no hay nada Vale, vale, pues nada Eh, perdón por hacer el noob Ya nos vamos, ya nos vamos ¿Escucho algo? ¿Escucho algo, creo? Eh, escucho un cofre, eh Eso sí que lo escucho Vale, vale O sea, aquí estoy perfecto Para que me maten Yo lo sé Yo lo sé, pero bueno A ver Soy nivel bajo O sea, supongo que me van a emparejar Con noobs, ¿no? Supongo Eso ya no tengo ni idea Tú, tío No me dejes construir aquí Ahora sí, ¿no? Oye, ¿qué mierda es esta? Me dejes construir aquí Madre mía Madre mía, tú A ver, por aquí Esto por aquí Y ahora por aquí ¿En serio se tiene que coger así el cofre? Hostia, ¿cayó un tío ahí? Lo, 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 lo Coño, a la mierda esto Porque hay un tío ahí Que lo he visto, eh A ver, a ver, a ver Estaba ahí, estaba ahí A ver, a ver, a ver Que me estoy liando un poco, eh Vamos a romper por aquí Que el tío me va a subir, yo creo, eh Ha dicho Uy, este tiene pinta de noob Hostia, ¿otro cofre aquí? Me he encontrado muchas vendas ya Pero me tengo dos botiquines, ¿sabes? Vamos tío, ven Ven que soy noobie, joder Vale, no he quitado lo de las sucripciones Bueno, no pasa nada Siempre me olvido, tío Siempre, siempre, siempre No viene el tío, está cagado, eh Míralo, míralo Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Me ha dado durísimo, tú Me ha dado durísimo Tenía lanzadera Ay, 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 pobrecillo Si supiera que le ha matado un noobie A ver, vamos a curarnos por aquí Ya no sé por qué veo que los pros Cuando juegan Hace mucho esto de agacharse Mientras se curan No sé por qué, tío No sé, supongo que es por estar activos Mientras hacen algo Para tener algo Vale, y esto ¿Esto qué hace? Esto Lo puedo ver por aquí Contiene un 1% de zumo Plica salud y escudos prolongados Vale, o sea, esto Lo podría haber gastado ahora, en verdad Ahora que pienso, ¿no? Porque me podría haber curado la vida Y me podría haber dado escudo Que es lo que necesito Ahora mismo un escudo Pero bueno Vamos a notar aquí ya, ¿no? Que llevamos toda la partida aquí, tú ¿Te imaginas que la ganamos? Sería ya heavy, heavy, ¿eh? Ojo He escuchado algo, ¿eh? Tenemos bastantes materiales Que he leído que... Bueno, he leído, ahí he leído He visto que es muy importante Tener muchos materiales Escucho un cofre, ¿eh? Creo A ver Uy, esto no está looteado, creo, ¿eh? Vale, vale Uy Uy Sí que escucho un cofre, sí Por aquí, creo Sí, sí, sí Por aquí arriba, creo, ¿eh? Espera, no lo voy a romper Porque creo que sí, está arriba Y lo rompo Y rompo El suelo del cofre Se destruye el cofre, me parece Madre mía, tú Que estoy que no me muda aquí, ¿eh? De los picos estos De los pisos picados estos Uy, uy, uy Que me cierro la puerta en la cara Está aquí, yo creo, ¿no? Ah, míralo, míralo Vale ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Escudito Escudito para mí ¡Eh, hay un tío ahí! Está construyendo No, no, no No me mates Ya te me he dejado algo, creo, ¿no? Sí, sí, sí Esto, esto, esto No, 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 que me estoy liando Me estoy liando Como me hacen por eso Vale Vamos a intentar matar al tío Ese que hemos visto Está por ahí Ese que ha construido las escaleras Ese tío ahí Quizá me está rusheando, ¿eh? Y yo aquí Tampanado A ver Esto así, esto así Esto así Vale, vale, vale Uy, uy, que hay un tío ahí, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué? No, qué noob, tío Qué fucking noob, joder Bueno, vamos a salir por aquí No, no, no Es que me he rusheado No, tío Por lo bien que iba, tío Si es que lo iba a matar Y ahora me va a matar él, tío Me tengo que curar Míralo, tío Si es que ya me está disparando, tío ¡Oh, no, no! ¿Ese cohete? What the fuck, tío No, no, espérate, espérate Voy a tomar el sorbete Ahora que pienso ¿No? Mejor, yo que sé Vamos a intentar guardar el El botiquín Para algo más heavy, ¿no? Uy, uy, uy A ver Madre mía, tío Qué asco doy, ¿eh? Qué me da asco De lo luz que soy No, 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 no Tú, tío Es una basura Otra vez para arriba Hasta que me revienten Ah, pues vamos a subir más por aquí Vamos a subir a lo fácil Eh, por aquí puedo subir, ¿no? Vale, sí Míralo, míralo Joder, tío Se está haciendo aquí La construcción de subida, tío Venga, tío Para tu casa Joder, macho Qué pesado Oye, oye, más ¡Oh! Me ha metido un coquetazo ¡No! No me jodas, tío Con lo bocónlado De cosas que tenía ese pavo No me jodas, tío ¿Ves, tío? Eso es a lo que me refiero Me meten un coquetazo Me meten un salto Y me revientan Pues nada, gente Os voy a dejar esta partita por aquí Que la verdad O sea, es la segunda que he hecho La primera he visto Que, bueno, pues He hecho La primera he hecho seis kills Que yo creo que era gente bastante mala Pero, bueno No sé Y aquí, pues ya me diréis Si la gente que mataba era malía Yo creo que alguno que mataba Se creía bastante malo Pero bueno, chavales Voy a intentar seguir jugando Fortnite A ver si mejoro y demás Y nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más Fortnite Ponérmelo por los comentarios Voy a intentar mejorar en este juego Porque ya habéis visto que Pues soy un jugador Noob ¿No? Un jugador normal tirando a noob Así que nada, chavales Cuidaros mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo Tchau Tchau